La danza de media noche 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 ...de Palma, y estamos representando, dice, un vals en el cual danza el conde Drácula y su condeza, acompañados de sus fieles señores. El conde Drácula, acompañado de sus fieles señores, repitiendo trajes elaborados con corteza de voto, al igual que las cáscaras que son de Palma, y estamos representando un vals.